Si, aquí estamos, estamos en Youtube, acá vamos a grabar, esperan los ratitos, sigamos, dale, dale, despacio, él se llama Jesús y va a aprender a hacer pataditas, haz mucha, 3, 4, ya perdió, ahora es mi turno, ya lo vemos, él es chicha y va a hacer pataditas, les va a enseñar cómo hacer pataditas, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, y la chicha, y se le cae chicha, ahora sí voy a cortar, aquí estamos otra vez con el video, está Jesús, yo sé, cortamos un ratito, dale, 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 y va chicha, y va chicha, y va a enseñar cómo hacer pataditas, oh chicha, oh chicha, hace muchas, hace muchas chicha, bien chicha, bien chicha, bien chicha, no, perdió chicha, ahora me toca a mí, cortamos en un segundo, acá estamos otra vez con el video, hace muchas, 1, 2, 3, 4, cortamos un ratito y se me lo canta, hola, 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 está chicha, hace unas pataditas, sabe cómo, hace muchas, hace muchas, muchas pataditas hace, hace muchas, hacen muchas, muchas, si se tira una chilena y va a la pelota y va al verloren, palo, me queda, Jesús, Jesús, le pega a Jesús, ay, la puta madre, chicha, me cago en ti, diez, ven chicha, le pega chicha, le erradito, pa' chicha, pa' chicha, pa' chicha, pa' chicha, le ca' chicha, le pega chicha, le pega chicha, le pega chicha, le pega chicha, Tío, puto chicha Puto chicha Perdón, perdón, dejé Yo estoy pegando un pampazo